¡Chili Lili! Un saludo a los sufridores de la autopista de la información. Bienvenidos al Club de los Corazones Solitarios en Finley. ¿Estás buscando compañía para acurrucarte en las frías noches del Ártico? Entonces deja que mi máquina del amor encuentre la pareja perfecta para ti. Sí, tenemos miles de parejas posibles. Y mi programa de 100% de compatibilidad dentro del ordenador del amor es la única forma segura de encontrar la pareja idónea para ti. A esto en la jerga informática se le llama bloqueo del sistema. ¿Quieres pararte de una vez? A esto se le llama tortazo. Escucha, pequeño. Ya me he enterado, pero soy un profesional de la programación de ordenadores. Mi ordenador del amor y yo determinaremos quién es mejor para ti, coleguita. Una vez que pagues 500 dólares por hacerte miembro. Creo que es verdad lo que dicen. Para el amor no pasa el tiempo. Bien, bien, amiguito. Puede que ella no sea tu pareja perfecta. No querrás que tu corazón se vea envuelto en... Bueno, líos románticos. Un ciberol a ti, chililili. Créeme. Mi ordenador del amor funciona noche y día para seleccionar tu pareja perfecta. Pero no te preocupes por tu corajoncito. Smidly, el doctor amor, no descansará hasta encontrar tu alma gemela. Este es el club de los corazones solitarios de Smidly. Sí, señor. Y ya es hora de que hagamos la prueba de compatibilidad de Smidly. Sí, ni yo ni mi ordenador del amor tenemos problemas para seleccionar la pareja ideal para ti, chiquitín. Según mis datos, es calentita para currucarse y tiene un gran corazón. Es la mecánica del amor del club de los corazones solitarios de Smidly. A partir de un dato, se genera mucho calor y la cercanía engendra la pasión. ¡No sé qué pretendes con esto! Si intentas ayudar a alguien y te golpea en la cara, es el pingüino, no hay duda. Como presidente de este ciberestablecimiento, no descansaré hasta que aparezca la pareja perfecta. Mi ordenador del amor y yo hemos seleccionado una candidata para ti. Le gusta el paisaje marino, la alta costura y le emociona el fondo del océano. ¡Ven aquí, adorable pingüinito! ¡Ven con mamá! ¡Sí, nada satisface más que hacer una buena conexión! ¡Eh! ¿Qué es pasa, Rob? ¡Vuelve mi pequeño amorcito! ¡Tú y tu estúpido ordenador! El amor es como una rosa espinoso, pero lleno de aroma. Y este ha sido muy espinoso. Eso es. Ya ha sido suficiente con esas dos incompatibilidades poniéndonos a prueba a mí y a mi ordenador. Por vuestro propio bien voy a reprogramar el ordenador del amor. Hay cientos de candidatas para elegir y mi programa de compatibilidad dice que ella no es la única para ti. Voy a poner a prueba su capacidad. Selecciono el dato perfecto y la mecánica del amor de Smidly lo conseguirá. Monitor uno, siete, veintidós, nueve, cuatro... ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Ya está bien, pequeño rompecorazones! ¡Vuelve aquí, pingüino Romeo! ¿No quieres conocer a tu Julieta? ¿Quién ha encontrado, hombre, que va a rascarme la espalda todos los días? ¡No, doctor, amor! ¡Y quiero mi primera cita! ¿Eh? Bueno, creo que es verdad lo que decía mi mamá después de todo. No intentes luchar contra el amor porque te vencerá siempre.